Soy el licenciado Bruno Sánchez, nutricionista, y este es su programa Viva Mejor. Hoy estaremos conversando sobre las múltiples enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos este extenso tema explicando un poco sobre las enfermedades transmitidas por alimentos? ¿Cómo se transmiten y cuáles son las principales consecuencias en la salud? Entonces, ingeniero Carlos Poveda, ¿qué podemos explicar brevemente sobre este tipo de enfermedades? Bueno, como vimos en el video, las enfermedades transmitidas por alimentos son originadas por el consumo, ya sea de un alimento natural o un alimento procesado que tiene un agente patógeno. Lo primordial es mantener las normas de higiene, las normas de limpieza, cuando se trabaja un alimento para asegurar que el alimento que vas a consumir sea inocuo. ¿Y qué puede causar, o sea, cómo puede desarrollarse ese patógeno en el alimento? ¿Qué es lo que lo puede alimentar? Perfecto, muy buena pregunta. El microorganismo patógeno necesita nutrientes, necesita un ambiente adecuado para poder reproducirse. Entonces, la mayoría de los alimentos posee ese medio especial para que todos los microorganismos se reproduzcan de manera exponencial. Licenciada Gabriela, ¿qué podemos conversar un poco de este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son las más comunes, las que más se ven en nuestro medio? ¿A quiénes afectan más? Como lo vimos en el video, las enfermedades, las principales son la hepatitis A, la salmonella, que el ministerio lleva un seguimiento de estas enfermedades a nivel del país. ¿Ya? Las enfermedades, más comúnmente, como lo vimos, son porque estamos, nuestro medio de vida es estar fuera de nuestra casa, no tenemos el tiempo de estar cocinando nuestros alimentos, de estar viendo la preparación, el cuidado que le llevamos a cada cosita para preparar y estamos acostumbrados a comer fuera de la calle, donde no sabemos cómo fueron cortados estos alimentos, cómo fueron cocinados, cómo fueron el agua que se utilizó. Entonces, todos estos, en algún momento, nos van a desencadenar todo. Como nosotros muchas veces decimos, tomar jugos en la calle o comer en la calle nos crea nosotros anticuerpos. Y nosotros muchas veces hasta nos reímos, el juguito de la calle es el anticuerpo, con eso nosotros crecemos, con eso tomar agua de la llave nos hace más fuerte cuando somos pequeños. Sin hervirla. Ajá, o sea, antes... Que sales a jugar y estás en la calle. Antes tú estabas jugando, tú estabas jugando en la calle y veías a la vecina regando las plantas ¿y tú qué hacías? Deme un poquito de agua. Con el solazo, desde chiquito es correcto. Ahora, en la actualidad, nosotros no podemos darnos ese lujo. El hecho de nosotros abrir la boca y que ingrese una bacteria a nuestro organismo es ya casi para nosotros algo mortal. Es un riesgo, claro. Es un riesgo. Antes nuestros abuelos decían, nosotros nadábamos en el estero salado. Ahora, atrévete a nadar en el estero salado. Vemos el estero salado que realmente no está en condiciones. Exacto. Y que tú abras la boca o un nadador de aguas abiertas que abra la boca e ingrese esa agua contaminada dentro del cuerpo, ya produce riesgo a la salud de la persona. Y en cuanto a las fábricas, en las grandes empresas que tienen que manejar ciertas normas para la elaboración de estos productos, para que sean totalmente inocuos para la venta y sobre todo para la salud de las personas. ¿Qué nos puede explicar? ¿Qué normativas están establecidas a nivel de país, básicamente? Claro, sí. En el país se maneja el reglamento de buenas prácticas de manufactura, que en otras palabras es cumplir normas de higiene para el personal, las instalaciones. Y siempre las empresas, la industria de alimentos, buscan un sistema preventivo justo para asegurar que el alimento sea inocuo. Es decir, que yo produzco y que el alimento sea consumidor sin ningún problema. Y un sistema muy conocido es el HSSP, que es el de puntos críticos de control. Otra pregunta que le quería hacer, licenciada Gabriela. Nosotros vemos la famosa gastroenteritis, pero no sabemos realmente cuál es la causa. Porque podemos hablar que estas enfermedades tienen síntomas muy parecidos, la mayoría de dolores abdominales, diarreas y vómitos. Pero tenemos que establecer realmente cuál es el organismo que va a causar este problema. ¿Cómo podemos identificar? ¿Bastará simplemente con una valoración o tendríamos que llegar a un examen? Lo que primero uno debe de hacer es asistir al médico. Apenas uno comience con este proceso infeccioso, comienza con diarrea, cólicos estomacales, muchas veces fiebre. Entonces tú tienes que ir a tu médico y él te mandará un examen de HSS o un cultivo de HSS para aislar la bacteria y determinar cuál es la bacteria que te está haciendo daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!